En la tercera temporada de la exitosa miniserie Homeland de la cadena Fox, el terrorista Nicholas Brody, acusado de volar el edificio de la sede de la CIA, es curado de sus heridas de bala y protegido por un colectivo en la Torre de David en Caracas. Homeland es la serie favorita de Barack Obama, quien ha dicho que todos los ciudadanos norteamericanos deberían verla. El jefe del imperio ha recomendado una miniserie en la que Venezuela aparece como un santuario para los más peligrosos terroristas del mundo. La industria cultural busca persuadir a los espectadores de todo el mundo y a las generaciones emergentes en Venezuela de que la revolución es un fracaso económico, político y social, y que además es sumamente peligrosa para la humanidad por el supuesto apoyo de nuestro país a estos terroristas desalmados. Así opera el imperio. Primero viene Hollywood con sus películas y miniseries a preparar el terreno mental y emocional. Luego vienen los cañones. El procedimiento empleado por los guionistas de Homeland es una receta clásica. Mezclar elementos históricos reales con la ficción para así lograr un alto grado de verosimilitud entre los espectadores. Enviaron previamente al colombiano Ramón Iriarte con un equipo de la productora Vocativ, filial de la Fox. Iriarte hizo tomas en HD de la Torre y las empleó en un documental de seis minutos llamado La Torre de David, la favela más alta del mundo, que fue colgado en internet. Luego, muchas de las tomas de la torre fueron empleadas en el capítulo de Homeland para darle verosimilitud a la trama, según la cual el terrorista Brody está en Caracas, cuidado por un colectivo bolivariano. En un edificio en construcción en San Juan de Puerto Rico se grabaron los interiores de la torre. Los directores de arte de la miniserie trabajaron cuidadosamente todo un repertorio de íconos subliminales para vincular al terrorista con Venezuela, con el gobierno de Chávez y con la revolución bolivariana. Es tan peligroso este terrorista que cuando pide ayuda a los musulmanes de la supuesta mezquita de Caracas, el imán lo entrega a las autoridades venezolanas. No eres un musulmano. Eres un terrorista. ¿Y quiénes salvan a este terrorista tan perverso que ni los musulmanes lo quieren? El colectivo de la Torre de David, matando de manera fría a los soldados, al imán y a su esposa. En la trama, la voladura del edificio de la CIA es perpetrada por el servicio secreto de Irán. El dinero fluyó de Teherán a Caracas y de aquí a Estados Unidos con la complicidad de un banquero de apellido sedeño. Venezuela, su gobierno, su revolución y sus ciudadanos comienzan a aparecer nuevamente como aliados del terrorismo internacional en los productos comunicacionales de la industria del entretenimiento estadounidense. El capítulo cierra con el terrorista echado en el piso luego de una monumental golpiza. En un cuarto solo y oscuro se inyecta en sus venas una droga que antes había rechazado. Es la imagen de una Venezuela pobre y drogadicta, corrupta, violenta y aliada del terrorismo en las pantallas del mundo. El campo del entretenimiento, el campo simbólico, es la etapa superior de una guerra psicológica que se libra contra nuestro país. Una guerra en la que Venezuela y la revolución bolivariana deben responder con claridad, con firmeza y con ingenio. Con mucho ingenio e inteligencia para derrotar a los deformadores de las conciencias de la industria de Hollywood.